en medio de un entorno natural, en plena ciudad. Seguimos con las informaciones, nos vamos hacia el interior de la región. Metro Valparaíso, ustedes saben, está analizando, estudiando, la posibilidad de extender su servicio hasta la provincia de Quillota. Pues bien, tiene que conversar con los vecinos, tiene que externalizar el proyecto y someterlo al escrutinio público. No pueden hacerlo en términos de una asamblea, así que lo hacen vía online. Han repartido tablets y computadores y también conexiones de internet para que la gente dé su opinión a través de la web. Con una inédita experiencia de participación virtual, la empresa de ferrocarriles del Estado facilitó tablets, audífonos y conexión a internet. El objetivo, socializar con vecinos y dirigentes sociales de la comuna de La Cruz los alcances del proyecto de extensión ferroviaria a Quillota y La Calera. Me puse un poquito nerviosa porque como le contaba yo en la mañana, que yo no me manejo mucho, pero gracias a Dios pude sacar adelante y poder entender a lo que vamos. Importantísimo lo que ha hecho llegar EFE, por empezar con la parte tecnológica y aportar también como dirigente qué podría ser mejor para que este proyecto se lleve a cabo en buena alip. La iniciativa es pionera en cuanto a consultas ciudadanas y llega para adaptarse a los tiempos que corren, en donde la pandemia del COVID-19 ha dificultado la participación presencial en encuentros sociales. Es importante saber que en cinco años más vas a tener un transporte que a Valparaíso se demore 83 minutos y entre Quillota y La Cruz sean 5 minutos 3. Eso es importante para nosotros, sobre todo los que tenemos hijos que van a estudiar a Valparaíso. Sorteando esta nueva realidad, con éxito se logró responder a las consultas de los vecinos inscritos en el proceso respecto de la extensión del metro de Valparaíso, que agregará 26 kilómetros a la red actual a partir del imache, aumentando en 15 la cantidad de trenes disponibles. La ampliación ferroviaria actualmente se encuentra en la fase de estudios de ingeniería y de concretarse permitirá una forma más directa y expedita para conectar al interior de la región con el resto de los territorios. Hay cosas que son tuyas y no son tuyas.